Los rebeldes libios quieren el reconocimiento internacional para el gobierno paralelo que han puesto en pie. Al frente del Consejo Nacional de 30 miembros estará el exministro de Justicia Mustafa Mohamed, Abdel Jalil, que renunció al cargo en protesta por la brutal represión de las primeras manifestaciones contra Gaddafi. El gobierno paralelo tiene su sede en Benghazi, una ciudad inexpugnable en opinión del coronel Abdallah el-Maghdi el-Zaide. Las fuerzas de Gaddafi no podrán entrar aquí, dice, porque todos estamos dispuestos a morir. La comunidad internacional debe imponer una zona de exclusión aérea, no porque tengamos miedo por Benghazi, sino porque pueden atacar a otras localidades y a todas las refinerías de petróleo. Por eso urge imponer una zona de exclusión aérea para debilitar a Gaddafi. Mientras el Consejo Nacional da sus primeros pasos, miles de voluntarios se instruyen en el manejo de las armas para luchar contra el dictador.